El turbocompresor está conectado por un lado al colector de escape y del otro al tubo de entrada de aire en la salida del filtro de aire y al medidor de flujo de aire. En este vehículo, los lados de escape y admisión están invertidos. El escape y el turbocompresor se encuentran con mayor frecuencia en la parte trasera del motor. Dentro del turbo hay una turbina en el lado del escape y un compresor en el lado de admisión. La turbina gira por el flujo de escape. El compresor gira con el eje de la turbina para comprimir el aire en el conducto de admisión. El aire comprimido se descarga en una tubería debajo del turbo. La compresión del aire admitido en el motor aumenta su potencia. El turbo tiene una válvula de control llamada válvula de descarga, válvula de derivación. La válvula de descarga evita el exceso de sobrealimentación para proteger el turbo y el motor. Cuando la sobrealimentación es demasiado alta, la válvula de descarga se abre para reducir la presión de los gases de escape en la turbina. Esto reduce la velocidad del compresor, y por lo tanto, la sobrealimentación. Volveremos a este vehículo más adelante en el video. Primero probaremos el turbo de un vehículo de diseño más antiguo y simple. El turbo está conectado a la tubería de entrada de aire en la salida del filtro de aire. El turbocompresor está conectado al colector de escape en la parte trasera del motor. Tenga en cuenta que el aire comprimido se enfría en un refrigerador intermedio antes de ser admitido en el colector de admisión de aire. En vehículos más antiguos, una manguera conecta directamente el colector de admisión y la válvula de descarga. Este tipo de válvula de descarga está normalmente cerrado. La válvula de descarga es accionada por una cápsula neumática. Esta cápsula contiene un resorte y un diafragma presurizado. Cuando la sobrealimentación excede la presión del resorte, se abre la válvula de descarga. Desconecte el manguito que va del colector de admisión a la válvula de descarga. Puede usar una bomba de presión para probar la válvula de descarga. O usar una jeringa grande. Conecte la bomba de presión a la válvula de descarga. Aplique presión y compruebe que se abre la válvula de descarga. Mantenga la posición y compruebe que se mantiene la presión y que no hay fugas. El procedimiento es el mismo con una jeringa. La sobrealimentación solo se puede obtener mediante una prueba en carretera. La sobrealimentación se puede leer con un escáner o BD2. Si su vehículo es demasiado viejo, gasolina antes de 2001 o diesel antes de 2003, o no tiene un sensor de presión de admisión, debe usar un manómetro. Conecte el medidor de sobrealimentación entre la válvula de descarga y el colector de admisión utilizando el conector en T. Use abrazaderas de manguito para evitar fugas. Conecte el abrazaderas de ceviche del mundo. Aplique presión deAU García. Aplique presión de bebidas. Conecte el cueldo de abrazadera de descarga. Un apacado de sal. Los diez de talleres de tomas agrícola. Aplique presión y los dos dos sabores de suave. Aplique presión Mantenga la posición y compruebe que no hay fugas Pase el manguito del manómetro a través del compartimento del motor y conéctela al tablero El manómetro muestra la presión relativa a la atmosférica Cero indica atmosférica Invite a otra persona a que le acompañe a bordo para leer con seguridad los datos del manómetro durante la prueba en carretera Observe la presión máxima durante la aceleración La presión máxima es de 0,7 bares La sobrealimentación es la diferencia entre la presión máxima y la presión en ralentí Aquí, la sobrealimentación es 0,7 bar más 0,2 bar igual 0,9 bar Los turbocompresores tienen una presión de refuerzo promedio entre 0,7 bar y 1,5 bar Nunca debe exceder el valor dado por el fabricante De lo contrario, el turbo y el motor se dañarán En vehículos recientes, el módulo de control de transmisión, MCT, actúa sobre una válvula solenoide de vacío para controlar las operaciones de la válvula de descarga El conector de la cápsula es un sensor de posición de la válvula de descarga que lee el MCT Los sistemas controlados por MCT son más precisos que el control de presión directo Porque tiene información adicional sobre el estado del motor, velocidad del motor, carga del motor, temperatura del refrigerante, etc. Esta compuerta de la válvula de descarga al vacío normalmente se abre Cuando el motor arranca, el vacío que hay en la cápsula cierra la válvula de descarga A medida que el motor acelera, el vacío de la cápsula disminuye, y se abre la válvula de descarga El MCT controla la válvula solenoide de vacío para cerrar y abrir la válvula de descarga Puede usar una bomba de vacío para probar la válvula de descarga O usar una jeringa grande Desconecte el manguito que va de la válvula solenoide de vacío y la válvula de descarga Conecte la bomba de vacío Coloque la bomba en la posición de vacío Aplique un vacío El resorte de la cápsula se comprime y la válvula de descarga se cierra Mantenga la posición y compruebe que se mantiene el vacío y que no hay fugas El procedimiento es el mismo con una jeringa Para probar la válvula solenoide de vacío, conecte el medidor de sobrealimentación entre la válvula de descarga y la válvula de vacío utilizando el conector en T Encienda el motor El vacío de la cápsula debe estar cerca de un bar Acelere el motor El MCT controla la válvula solenoide de vacío y la válvula de descarga se abre para disminuir la sobrealimentación Para observar la sobrealimentación, debe hacer una prueba en carretera Este vehículo diésel 2010 tiene un enchufe OBD2 diésel posterior a 2003 y tiene un sensor de presión de admisión Por lo tanto, la sobrealimentación se puede leer con un escáner OBD2 También se puede leer la sobrealimentación con un manómetro Siempre que haya un puerto de conexión en el colector de admisión Calcule unos 10 y 20 euros para un escáner Wi-Fi OBD2 Conecte el escáner OBD2 en el puerto de diagnóstico a bordo de su vehículo Encienda la ignición Conecte el escáner Wi-Fi OBD2 al Wi-Fi Puede usar cualquier software de lectura de datos OBD2 Aquí usamos la versión gratuita de Torque Seleccione presión del colector de admisión La presión de entrada de aire en ralentí es igual a la atmosférica, un bar La presión que se mide es, por lo tanto, una presión absoluta Observe la presión máxima durante las aceleraciones La presión máxima es de 2,2 bares La sobrealimentación es la diferencia entre la presión máxima y la presión en ralentí La sobrealimentación aquí es 2,2 bar, un bar igual 1,2 bar Los problemas de sobrealimentación pueden ser causados por una válvula de descarga atascada en posición cerrada La baja sobrealimentación puede deberse a Una válvula de descarga atascada en la posición abierta Una fuga en la válvula de descarga debido a una ruptura del diafragma Una fuga en el conducto de admisión Una válvula solenoide de vacío defectuosa O finalmente el turbocompresor en sí mismo Unas paletas rotas de la rueda del compresor o un fuego excesivo en el eje de la turbina ¡Gracias!